No me lo puedo creer, heraldos del arrasamiento final, más 2, más 2, arrollar y prisa a todas las criaturas. ¿Quieres poner además 7 contadores? Sí, sí, venga, va. Te pego de 27 arrollando. ¡Ay, cómo mola Momir cuando sale bien! Es una pasada, Momir. Toma, vamos ya, qué bueno es Momir. ¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogPK. El Magic de mitad de semana es Momir y en este canal siempre aprovechamos que tenemos el mejor formato de la historia de este juego que nació casi como una anécdota basado en un avatar. Había una colección de Magic de los 90 en la cual sacaron como avatares eran un poco los precursores de los Planeswalkers, eran unas cartas que se ponían al lado pero que no jugabas con ellas y bueno, pues eso al final llevó a que se hiciese un formato competitivo en torno a esos avatares y bueno, muy sencillo, tú vas jugando, o sea, tu mazo en teoría está completo de tierras, únicamente, solo tiene tierras básicas, ¿de acuerdo? Y cada turno tienes el emblema de la fábrica de Momir Big que te hace pagar X, descartar una carta y creas una ficha de una copia al azar dentro de un listado de cartas seleccionadas. En Magic Arena no son todas las cartas que existen, solamente las que ellos hayan seleccionado. En el Magic Real se guía con todas las cartas que existen, digamos, ¿no? Bueno, pues una copia de una carta al azar completamente, activa, estabilidad solo como conjuro y solo una vez por turno. El rival lo ha hecho de primer turno, no os lo recomiendo, yo os recomiendo que esperéis un par de turnos antes de empezar a descartar cartas. Bien, en Magic Arena, últimamente, la versión de Momir que están sacando es una versión totalmente freestyle, ¿vale? Se la han inventado, no es así. Mete en cartas reales que puedes llegar a jugar desde tu mano. Pero no es el Momir real. El Momir real sería con cartas 100% aleatorias y solamente un mazo de 60 tierras básicas. Bien, entonces, como veis, la mayoría de las cartas que robas, pues son tierras básicas. Pero han metido estas cartas y a mí no me gusta, sinceramente. Por cierto, esto da a las otras criaturas más uno más uno a las otras criaturas que controlas, lo cual está bien. Y además a las fichas de criaturas les puede dar Antimaleficio e Indestructible. Y estos son fichas de criaturas, como habéis leído, ¿no? Fichas de tal. Os recomiendo, como mínimo, o sea, como pronto, empezar en el tercer turno a poner cartas en juego. Voy a guardarme lo del Rey Darien este porque puede estar gracioso. Como pronto el tercer turno, porque luego las cartas se acaban. También esta es buena, ¿eh? Lo que pasa es que esto no va a matar todo. Así que voy a descartarme este de aquí. Y nos pone por 3 de maná un ladronzuelo encubierto. ¿Qué es esto? Cuando el ladronzuelo encubierto entra al campeonato y destruye aquí otro adjetivo que no controlas, que haya reci... Madre mía, qué malo es. Es un 2-1. ¿Veis? Por eso el turno 1, un 1-1 vuela. El turno 2, un muro 0-4 que da maná. El turno... Esto no está mal porque da maná y eso le va a acelerar el maná. Eso sí que es cierto. Puede jugar a una carta de coste 4 en su turno 3. Eso no está mal, la verdad. No tendría que haber jugado carta de coste 3. Me tendría que haber esperado un turno más. Bien, he guardado el rey Darion porque es una carta que puede estar bien, dado que, como digo, estos son fichas de criatura y le vamos a dar el 1-1-1. Sí, sí, creas una ficha, correcto. Estaba comprobando, ¿vale? Y le pone a él por 4 de maná un 3-3 que tiene vínculo vital mientras tenga un contador 1-1-1 sobre él. El problema es que es muy difícil que consiga poner contadores 1-1-1 sobre ellos, sobre sus cartas, ¿no? El golpe brutal no está mal, más 2-2 y lucha contra otra que tú eres objetivo. Lo que pasa es que moriría, entonces no merece mucho la pena. Yo diría que, ojo a este resplandor solar. Vamos a poner criatura de coste 4. Me gusta el golpe brutal, ¿eh? Me voy a quedar un pantano de momento. Ya iremos robando más tierras básicas. Y nos ha puesto en mesa unos bucaneros 2-2-1 que cuando entran al juego exploran. Al explorar, ya sabéis la habilidad de explorar, pues muestras la primera carta del top del mazo. Si es una tierra, la ponen en tu mano. Si no, le pones un contador más 1-1-1. Así que de momento, vamos por detrás, ¿vale? O sea, no estamos teniendo mucha suerte con... Es superar, pero, mi amigo. O sea, te pueden pegar la mayor paliza del mundo o puedes pegar la mayor paliza del mundo. Obviamente es un formato que si estuviese permanentemente disponible en Magic Arena, pues no lo jugaría nadie porque es muy monótono y muy ridículo. Las cartas que van a determinar la partida son las que serán en el turno 8, turno 9, realmente. Todo lo que ocurra ahora... A ver, sacrificar otra criatura. Busca en tu mazo una criatura con valor de coste igual a uno más. No voy a bloquear... Fijaos que el resplandor solar no mata a muchas de las criaturas que hay en mesa. No mata al muro, no mata a la portavoz principal de Banifar. O sea, que realmente no es la bomba, ¿no? Bien, vamos a jugar tierra de turno. Por cierto, una cosa, no sé si os habéis fijado. He intentado tener una tierra básica de cada tipo. Porque aunque las cartas pagas X para descartarte y poner una criatura en mesa, está bien... Vamos a hacer de 5. Está bien tener maná con loro para pagar, por ejemplo, costes de activación. Costes de activación. Voy a quitarme el resplandor solar que yo creo que no va a hacer mucho en esta partida. Y nos pone un 4-4 arroya. No atacamos, lógicamente, porque tiene un 2-4. Dice que siempre que ataque, si atacaste con criaturas con fuerza total de 6 o más este combate, puedes sacrificar a otra criatura. Cuando lo hagas, hace una cantidad de daño igual a la fuerza de la criatura sacrificada a la criatura objetivo. O sea, básicamente te sirve para matar otras criaturas. De además pequeñas, o sea, que no es la bomba, ¿vale? Se descarta muleto cabaretti y pone un 3-3 exaltado. Si ataca solo, obtiene más uno, más uno. Más uno, más uno hasta final de turno. Y el rival sigue aquí atacando. Hasta que no lo entiendo. Yo creo que se ha equivocado, ¿no? Voy a bloquear al 2-4 que tiene una buena habilidad. Y lo demás nos lo comemos. Bien, este podría ser un buen turno. Un buen turno para limpiar un poco la mesa. ¿Vale? Es decir, hacer el rey Darien. ¿Nos llega para todo? Sí, nos llega para todo. Hacemos el rey Darien. ¡Pum! Hacemos el golpe brutal matando seguramente el que tiene exaltado. Las secretas que han comentado contra el que tienen exaltado. Vamos a hacer que esta cosa... Ojo al volador, ¿eh? El volador nos puede llegar a poner algún problema. Son 10 ataques más, pero nunca se sabe, ¿verdad? Le vamos a matar ese bichillo exaltado que tiene el rival. ¿Vale? Y yo creo que pegar de 7 puede estar bien. Vamos a pegar de 7. Vamos a intentar ganar la partida. No, no quiero sacrificar otra criatura. Gracias. Podríamos sacrificar alguna de estas criaturas para matar el 3-3 o el muro 0-4 o lo que sea. Entonces, ahora tenemos sus bloqueadores. Podemos bloquear a su 3-3 sin problemas. Tenemos el rey Darien que le da antimaleficio e indestructible a todas las fichas que controlas. Y todos son fichas, así que podríamos proteger a nuestras criaturas si hiciese falta. Y aquí viene el problema. Se descarta la carta de coste 6. Coste 6, coste 7, coste 8 son problemáticas porque pueden ser cosas muy gordas. De hecho, titán profético. ¿Qué es esto? Son cartas que no conozco porque son de histórico, algunas de alquimia. Son cartas elegidas al azar. No eligen todas las criaturas del juego. ¿Y qué hace esto? Cuando entro en el juego, elige las dos. Vale. Hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo, ¿vale? Y mira las 4 puntos de daño. Vale, vale, vale. Pues vamos a sacrificar en respuesta a lo que nos lo va a matar. Al menos para dar antimaleficio e indestructible a mis criaturas y sobrevivir este turno, ¿no? Vale, sigue atacando con la voladora como es lógico y... Vale. Nos la vamos a tener que jugar totalmente a que salga algo bueno ahora, ¿eh? 3 y 4, 7. No, 5 no. Menos mal que se puede cancelar y revertir. He hecho ahí un pequeño misclick, como suele ser habitual en mí. Hagamos 7, descartamos el pantano. Y... No atacamos porque estamos un pelín mal de vidas. Jing y taxias. No está mal. Siempre que lances un hechizo de artefacto instantáneo o conjuro, ojo, espelate ahora que lo pienso, es posible que no llevemos ni artefactos, ni conjuros ni instantáneos. Sí, sí, llamo conjuros porque antes hemos visto un par de ellos, ¿vale? Sí, sí, sí que podemos llegar a robarlos y jugarlos. ¿Vale? Lo copia y puede elegir nuevos objetivos. Esta habría solo se dispara una vez por turno. Siempre que un oponente lance una artillería total, esta habría solo se dispara una vez por turno. Lo contraré estas, ¿vale? El hechizo. Bien, ojo, 3-3 vuelas. Una pesadilla, ¿no? Sí, le ha salido una pesadilla. No se ve que este estaba en Matic Arena. Vale, este es un robo bastante bueno. Si no fuese porque nos va a hacer perder más vida todavía. ¡Ay, Dios, que vamos a perder! Es instantáneo. Vale, voy a aprovechar. Vamos a... Tenemos que intentar a esta partida lo antes posible, así que voy a atacar con estas dos criaturas. Le podríamos matar la voladora sacrificando uno de estos bichos. De hecho, yo creo que no es tontería, ¿verdad? Bloqueamos aquí... No voy a sacrificar ninguna criatura de momento. Vamos a ver qué es lo que hace él. Y me guardo las tácticas desesperadas que nos van a hacer perder vidas adicionales, ¿eh? Vale, ese bloqueo nos viene de lujo porque es intercambiar una criatura por otra. Lo dejamos con 8 de vida. Ahí está el Jinitaxia espetándolo. No hemos jugado tierra de turno. 4 y 3-7. A ver, yo creo que quizás lo más inteligente sea, y aquí me la estoy jugando bastante, pagar solamente 5, descartarme la isla. A ver qué carta de coste 5 me pone. Y me ha puesto... Un 2-5 anti-maleficio. Vale, es evidente que tengo algo en mano porque el rival dirá, se ha dejado dos manas enderezados y tiene una carta en mano, o sea que algo tiene, ¿no? Bueno, efectivamente, algo tenemos. Pero mira, el 2-5 al menos bloquea a ese 3-3. Crea tres fichas de criatura. ¡Oh, lo contrarrestamos! Yo creo que nos ha dado cuenta el rival de que le íbamos a contrarrestar con Jinitaxia el hechizo de conjuro instantáneo o lo que jugase. Ha metido la pata hasta el fondo, ha perdido la partida por eso. Por cierto, normalmente es mejor jugar la criatura siempre antes de atacar, porque a lo mejor te sale una criatura con prisa o alguna cosa que te pueda ayudar. Vale, estamos obligados a matar el 3-3. Que además va creciendo, si juega más pantanos va a seguir creciendo. Copiamos con el Jinitaxiax, perdemos un montón de vidas, pero como os decía, vamos a perder tantas vidas. Ah, que no, no las perdemos porque controlábamos un humano. Claro, claro, no había pensado en que controlábamos un humano. Vale, pues antes de atacar, pagamos 7. O sea, di por hecho que no teníamos humanos, pero... Esto es pirata humano, el bucanero. Bueno, y esto también. Teníamos humanos. Victoria. No ha sido una partida súper épica, porque no han salido las cartas grandes, las de coste 7, 8, 9 determinantes. Y no sé ni qué cartas hay, porque según lo he visto he dicho, va, vamos a grabar. Vamos a jugar este Momir, que me encanta Momir. Bueno, al final la recompensa es mítica, mítica, no está mal. Mira, pues un Urabras. No tenía las 4 copias de Urabras todavía, que es de marcha de las máquinas, es relativamente reciente. Y ningún mazo juega 4 copias. Es más, ningún mazo juega ninguna copia. Vale, vamos allá. Segunda partida. Vamos a hacer ahora sí. Vamos a esperar al cuarto turno para jugar nuestra primera carta. Así que salimos con tierra. Así que damos turno. La carta que no es tierra que nos ha salido son las Ingenieras de Arbalestas. ¿Qué hacía esto? Cuando entran en juego, eliges una de las 3 opciones y por 3 es un 2-2. Hacen un punto de unión a cualquier objetivo, está bastante bien. Ponen un contador más 1, más 1 sobre una criatura, arrollar y prisa hasta el final del turno. O sea, ya mismo es un 3-3, arrollar y prisa. Está bastante bien. Si no me acordaba de esta carta, y es muy buena, damos turno. Mirad qué carta más buena hemos robado ahora. Las tácticas desesperadas para exiliar criaturas. Y si controlamos humanos, ni siquiera perdemos las vidas de su resistencia. Y lo último que hace es crear una ficha de piedra de poder girada. Y esta ficha de piedra de poder sirve para activar el momir y rampearnos. Y poder jugar una carta de coste alto antes. Qué lástima que no tengamos mana verde para jugar las Ingenieras a la Baraderas este mismo turno. Tampoco jugué de tierra roja, así que estoy igual. Y el rival que tiene un 1-2 que se transforma en un 4-3 a roja, no está mal. Y el 2-2 que hace que cuesten menos los encantamientos. Y que cuando juega un encantamiento le pone un contador más 1-1 hasta el final del turno. Y ya tenemos el mana verde y el rojo. Mal por mi parte. Porque podríamos haber tenido esto ya en mesa. El turno anterior. Y lo he hecho mal. Así que no os preocupéis. No pasa nada. Vamos en esta partida. Dado que jugué mal. Es que jugué un pantano sin pensar en que necesitaba rojo y verde para esto. Y que existía la posibilidad de que robásemos justo el verde que nos faltaba. Zas, lo hemos robado. Bueno, hacemos de cuarto turno esto. Nos vamos a intentar rampear para meter lo antes posible las cartas de coste alto. Eso sí, vamos a pillar mucho daño. Pero no importa demasiado. Podríamos matar este abanderado de Liliana. O sea, exiliarlo. Porque nos va a pegar mucho. Aquí pega 3, luego pega otro 6. No, pero lo que haremos con las Ingenieras. Así que no os preocupéis que no pasa nada. Tierra de turno. Ingenieras. Correcto. Pasamos el turno. Tenemos un bloqueador. Creamos la ficha de piedra de poder. Y a partir de ya, el siguiente turno ya, criaturas de coste 6. Y ya, o sea, vamos a ir un turno por delante. Se va a notar muchísimo. Además, como hemos salido, se va a notar todavía más. Él va a jugar cartas de coste 4 y nosotros de coste 6. 6, 7, 8 y 9. No sé qué cartas habrá de coste 6, 7, 8 y 9. Porque cada vez que sacan Momir, que es una vez cada dos meses o así, cambian el pool de cartas que aparece en este Momir. No son las de estándar, no son las de histórico o las de explorador. Sino que cada vez sacan un pool distinto de cartas. Y a veces hay pinos de coste 9, a veces de coste 10, a veces no. O sea, la puedes liar, ¿vale? Si, por ejemplo, ha habido alguna vez que alguna carta de coste 6 podía hacer que perdiese la partida automáticamente, cuando solamente había tierras básicas, por ejemplo, por interacciones extrañas que sucedían. Ahora que no hay tierras, ahora que hay cartas que no son tierra básica, la cosa cambia. ¿Qué ha hecho? No lo he visto, ha sido muy rápido. Pero creo que ha jugado, lo que os decía, algunas veces salen cartas, criaturas, que al jugarlas se mueren automáticamente o te hacen perder o lo que sea. Y creo que lo que ha ocurrido es que, no me ha dado tiempo a verlo, pero alguna criatura ha puesto en juego de forma automática, de coste 4, que entra en juego como un 0-0 y, de alguna forma, se hace crecer esa criatura de otra manera externa, ¿no? Vale, pues tierra de turno y viene el coste 6. O sea, alguna criatura 0-0 que depende de algún otro factor para que no sea un 0-0. Me descarto un pantano, que los tengo repetidos. Y de coste 6, ¡Madre mía! ¡Me catitan combustible! Un 6-6 daña primero. Está genial, es de lo mejor que te pasa. Por 6, un 6-6 daña primero, en este modo. El oponente objetivo puede hacer que robes 3 cartas. Si no lo hace, muele 3 cartas y hace una cantidad de daño a ese jugador. Igual el valor del mana total de esas cartas. Probablemente no le hagamos nada, porque probablemente salgan 3 tierras básicas. Ah, nos ha hecho a nosotros moler 3 cartas. Ah, pensaba que era a él. Pensé que era a él, ¿vale? 3 daños, le hemos... 3 daños. Bueno, da igual si se molían a mí las cartas o si se le molían a él. Obviamente, dar de robar 3 cartas a un jugador no es buena idea. Entonces, le hemos hecho 3 daños porque salía tierra básica. Tierra básica y represión. Vale, qué casualidad, ¿no? Represión de los magos de la ley justo tenía él también en mano. Casualidad. Y nos ha anulado la criatura. Vale, no. Yo creo que, de hecho, de las 60 cartas que lleva el mazo, todos son tierras básicas. Y las cartas que no son tierras básicas son las mismas siempre para todos los jugadores. ¿Verdad? Tiene que ser eso. Bueno, no pasa nada. No lloréis, tranquilos, porque vete a saber qué sale ahora. Haced siempre esto antes de atacar, ¿eh? Siempre jugad la habilidad de momira antes de atacar porque puede salir alguna carta que te ayude a atacar, ¿vale? O que tenga prisa o lo que sea, ¿no? Así que hay que hacerlo, ¿vale? Una lástima. No voy a... Espérate. Vale. No voy a hacer nada con el meca titán combustible porque podría ocurrir que llevásemos alguna carta que rompa encantamientos o alguna forma de quitar este encantamiento de esta criatura. Entonces, bueno, no vamos a preocuparnos demasiado por ese meca titán. Hemos perdido un 6-6. Él ha gastado 3 de mana, nosotros 6. Le hemos hecho solo 3 daños con la propia carta. A ver si este 6-6 marca la diferencia. Bueno, este 6-6 puede ser un 12-12 el siguiente turno o un 15-15 o vete a saber qué. Tenemos un removal y llegamos, por cierto, ya a coste 8, ¿vale? El siguiente turno, palabras mayores ya. Como digo, por cierto, he dicho lo de que esperéis hasta el tercer o cuarto turno. Ah, también funciona con las criaturas del rival. 5-6, vuela, rebatir 2, aliento de Kalim. Paga 2, descarta a Kalim y entonces hace no sé qué. Bueno, como no lo tiene en mano, no lo va a poder descartar. Cuando descartes a Kalim, tal cosa. Bueno, no lo voy a leer entero porque tiene un texto de esos gordos. Vamos a jugar tierra. Vamos a meter criatura de coste ya 8, ni más ni menos. Y ya esta partida está medio ganada. Me descarto una montaña que nos sobra. Podríamos haber matado a la voladora ahora que lo pienso. ¡No me lo puedo creer! ¡Heraldos del arrasamiento final! Más 2, más 2, arrollar y prisa a todas las criaturas. ¿Quieres poner además 7 contadores? Sí, sí, venga va. Te pego de 27 arrollando. ¡Ay, cómo mola Momir cuando sale bien! Es una pasada, Momir. ¡Toma! ¡Vamos ya! ¡Qué bueno es Momir! Venga va, una partida más de Momir. Que siempre lo pasamos bien con ello. Venga va, bosque. Nos ha salido precisamente la carta de antes. La represión de los magos de la ley. Lástima que no tenemos blanco para jugarla. Tendría que haber jugado azul primero, por si acaso. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer lo de antes. Hasta el cuarto turno no jugamos la primera criatura porque luego se te van gastando las cartas de la mano. O sea, es decir, para activar Momir cada vez que activas la brilla tienes que descartar una carta de la mano. La mano se va vaciando. Y si empiezas antes de ese cuarto turno vas a tener de tope, de coste de carta, coste 8 en un principio. Problema, lo que os decía antes, que es posible que empiecen a meterte bastante presión desde el principio. De hecho, voy a matar ese 3-1 porque podría ser un problema. Ya sé que voy a jugar carta de... Al final he hecho lo que dije que no iba a hacer. Pero si empieza a pegar unos 3 en 3 muy rápido desde el primer turno, es que ha empezado muy agresivo el rival. Por eso yo me he visto a ser agresivo también en mi jugada. Pero en líneas generales no recomiendo hacerlo. ¿Veis? Si nos llega a meter el 3-1 o el 3-4, el contador menos uno menos uno que se lo ha puesto a su propia criatura para matarla. Venga, aquí empieza nuestra partida. Vamos a ello. Coste 4. Vamos a ver si sale algo bueno. Tiene que ser bueno porque esto es un 3-4. Nos vamos a descartar alguna tierra que tengamos así repetida, por ejemplo el pantano, para asegurarme tener una tierra básica de cada tipo. Y un 3-2 vuela que cuando muera, pon una carta en tu mano del top de tu mazo de las dos primeras cartas. No está mal. Y la otra al cementerio. Bueno, pues mira, no está mal del todo. Lo bueno es que pegamos de 3 ambos, o sea que estamos más o menos igualados, pero él pega primero. Y ahora necesitamos una buena carta en el coste 5. Vamos a ver qué le sale a él. Tendría que haber activado la habilidad antes de atacar, como os decía. Porque si no lo haces, la puedes liar, ¿vale? O sea, puede ser que te salga ahora una criatura con prisa. Una criatura que daba más 3, más 3 a una criatura liada. Yo qué sé, cosas de ese estilo. 3-1 vuela, no. 3-1 vuela. Pantano, Riddarin es tentador, pero sinceramente... Bueno, Stuka por ahí, un saludo. Me pilla grabando, ¿eh? No le voy a decir nada. Voy a descartarme tierras duplicadas. Venga, otro pantano más por ahí. 3-3 vuela, daña primero, amigos. Voy a atacar. Porque si me quiere bloquearme, vale. 3-2 vuela, daña primero. Vale, no bloquea. Siempre que un aura o equipo que controlas vaya a un cementerio... No me lo puedo creer. Nos lo acaba de chapar. O sea, que él pega de 6. Estamos contra las cuerdas, ¿eh? Nos vamos a tener que quedar bloqueando en la siguiente... En el siguiente ataque. Vale, tierra de turno, montaña, por ejemplo. Esto yo creo que no merece la pena. Así que vamos con el coste 6. Guardamos el Rey Darien. El Rey Darien puede ser muy bueno. Ya sabéis, más uno, más uno. 6-4 daña primero. Vale, bien. No está mal. Un 6-4 daña primero. No voy a atacar. Me voy a quedar bloqueando porque me está dando un poquito de miedo su 3-1 vuela. El rival ha salido muy agresivo desde el primer momento. Y ahora vamos un pelín preocupados, ¿no? Bueno, quizás el Rey Darien habría que haberlo jugado para tener esa protección sobre mis criaturas. Voy a arriesgarme un turno más al no haberlo jugado. Pero fijaos, a cambio tenemos un 6-4 que daña primero. El Tai, lo mismo. Otra vez. Nos mata el 6-4 daña primero. Robamos carta. Eh, el liquidar no está mal. Por el siguiente turno podríamos perfectamente hacer liquidar más Rey Darien. Yo creo que estaría bastante bien. No nos llega el mana, ¿eh? No tenemos doble verde. Ah, no, sí, sí, perdón. Doble blanco quería decir. Sí lo tenemos. A jugar está. Señor Orfeo, 2-4. Siempre que ataques duplica la fuerza que tiene el objetivo hasta el final del turno. Está muy bien por criaturas con vínculo vital. Pero me va a quedar la tierra básica para ver si conseguimos llegar a jugar cartas de coste más alto. Bien, entonces, ¿qué hace? ¿Esto rompe encantamientos? Esto rompe encantamientos, es cierto. Segunda llanura, por cierto. Además ha salido todo redondo, ¿eh? La verdad es que el Rey Darien es bueno, pero tampoco es para tanto. Sobre todo si... Venga, nos la jugamos, vamos con ello. Siguiente turno pondremos cartas de coste muy alto. Y ahora podemos o bien matar el Airtai o bien salvar esta Tiana. Yo creo que vamos a romper el encantamiento. Y no atacamos porque tenemos que quedarnos bloqueando a su 3-4 y a su 3-2, ¿no? Espérate, nos la está matando en respuesta. En cuyo caso nosotros podemos salvarla con el Rey Darien. Le damos Antimalificio Indestructible. Se contrarresta a su hechizo. Salvamos a esta Tiana que se tiene que quedar bloqueando. El problema es que es un 3-3. O sea, el 3-4 sigue pasando. Por cierto, si un aura de equipo va al cementerio desde el campo de batalla, ¿qué controles? La puedes regresar al final del turno a tu mano. No va a ser muy relevante. No me digas, pero ¿cuántos removals se ha robado todos los removals este rival? Todos, o sea, removal, removal. Ah, bueno, han sido solamente 2. Me han parecido... Ah, bueno, 3. 3. Es que ha jugado... Ha jugado... Nada, 3 removals. O sea, y ese ataque es rarísimo. Huele a truco, ¿verdad? No, acaba de suicidar su Airtai por algún extraño. No tiene sentido haberlo suicidado, salvo que tenga algo ahora que diga si ha muerto alguna criatura tuya o algo por el estilo, ocurre algo. Vale, nosotros tenemos 4 y 3, 7. O sea, que ponemos carta de coste 8 ahora al mes. El rival pone carta de coste 6. Madre mía. O sea, no se puede tener más suerte. Es que le ha salido todo. Venga, va. Hagamos 8. Ya puede ser bueno lo que nos salga, porque si no estamos muertísimos. 5-5 arroya. No es suficiente. Perdemos la partida. Podemos bloquear, pero... Ah, perdemos, perdemos. Bueno, en Momir no siempre se puede ganar. Es un formato muy random, muy aleatorio. Depende mucho del factor suerte. Pero es muy divertido. Esto de cada dos meses, bueno, pues sabes que un día te vas a echar media horita o una horita de Momir. Los vas a disfrutar un montón. Y siempre es algo fresco, algo novedoso. Siempre y cuando... Está bien que no esté permanentemente en Magicalena, porque te cansarías muy rápidamente. Así que muy divertido. Me gusta grabar un vídeo siempre sobre esto. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!